Esta forma de proceder ha obligado incluso a postergar la verdad, a generar costos altísimos victimales, funcionales e institucionales y sobre todo sociales, que han roto la estructura y la cohesión social de México. Escribir sobre todas estas falsedades y ocultamiento ha sido duro para el GEE desde el principio, de los diferentes GEEs que hemos tenido hasta la actualidad. Ha sido duro porque muestra que a pesar de la voluntad política en este caso que permitió avances, cuando se ha ido llegando al núcleo duro de esta verdad, se ha tratado de ocultar de nuevo todo por parte de altas instituciones del Estado. Se necesita una reflexión colectiva sobre lo que todo esto significa para el futuro de México, para que México tenga otro futuro que el futuro que está amenazado por la violencia y el miedo. Este es un caso que no mira solo hacia atrás. El olvido forzado con este ocultamiento es parte de la negación de un futuro, no solo para los familiares, sino para nuestro querido México. El punto principal de cualquiera de los informes y del trabajo del GEE en todo este tiempo que ustedes han conocido ha sido las víctimas y los familiares. Hemos conocido los nombres de los jóvenes desaparecidos o muertos, torturados en otros casos, a través del resto de sus familias. Y hemos imaginado su sufrimiento también en los relatos del horror, de los que hemos sido testigos, en las historias de desprecio por la vida que tejen de tantas maneras la investigación. También hemos sido testigos del impulso de los representantes legales y acompañantes que han ayudado a sostener esta lucha y funcionarios comprometidos que hicieron avanzar la hueilca. A todos ellos nuestro agradecimiento por parte de todos los miembros del GEE antes y ahora. Finalmente el caso no se cierra porque no siga el GEE, pero las condiciones que se necesitan para el avance son impostergables. El Estado y sus instituciones tienen la obligación de investigar, hacer justicia y buscar a los desaparecidos.